No hay nada más parecido a una neurosis que una presicosis. A partir del brote, la persona nunca vuelve a ser la misma. Implica un antes y un después en la vida de la persona. Desde luego que los neuróticos también se brotan, pero los psicóticos se brotan de una manera muy singular. Alejandro Campotaquí, les doy la bienvenida a la clase número 8 de Psicopatología. Hoy vamos a seguir viendo cómo se produce el brote, cómo se produce el delirio y vamos a tener un invitado. Hernán Lago, además de un gran amigo y colega, junto a Hernán y otros colegas compartimos un equipo clínico de trabajo es médico psiquiatra y psicoanalista. Es secretario del capítulo de Historia y Epistemología de APSA, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, y además es miembro del grupo de psicoanalistas La Otra Psiquiatría de Valladolid, España. Él va a trabajar hoy el concepto de automatismo mental de Claire Ambeau, pero antes de dejarlos con él vamos a seguir elaborando un poco lo que veníamos viendo acerca del brote y el delirio y luego vamos a hacer un puente para que él tome las riendas de la clase. En las clases 6 y 7 vimos cómo un evento denominado coyuntura dramática puede llevar a una persona al borde de lo que denominamos brote psicótico. Esta idea de que existe un momento denominado brote y otro momento que viene a restituir el brote que denominamos delirio es una idea de Jacques Lacan, pero tiene su base en un autor anterior. Este autor anterior, de Claire Ambeau, fue maestro de Lacan y hoy Hernán Lagos nos va a hablar de él y de su concepto de automatismo mental, que es el antecedente teórico de esto que estamos viendo como brote y delirio. Nosotros decimos que el momento del delirio viene a responder por el brote, viene a restituir el brote. Y en las clases pasadas fuimos trabajando cómo la inscripción del S2 vuelve a instalar a nivel psíquico una polaridad significante que le permite a la persona reordenar su mundo de significaciones, dicho de otra manera, reordenar su realidad y salir del brote. Referimos también un poco al pasar, y esto lo voy a indicar hoy un poco más en profundidad, cómo distintas estructuras pueden permanecer más tiempo en el brote, mientras que otras no tanto. En ese sentido podríamos hacer una escala, o una regla, o una graduación que iría desde el autismo hasta la paranoia, en donde distinguiríamos estructuras más lábiles a nivel de la muleta imaginaria del Edipusen, a nivel del S2 sustituto del nombre del padre, y estructuras o modalidades de la psicosis con muleta más fuerte, con compensaciones más fuertes. En este sentido, desde el autismo tenemos que pasar, en esta graduación y de estos niveles, al grupo de las esquizofrenias, y de las esquizofrenias pasaríamos al grupo de las paranoias. No me voy a meter hoy en semiología psiquiátrica, pero voy a referirles únicamente que el autismo viene a ser estructura en este sentido cero, en la cual no hay nunca inscripción de una muleta imaginaria, no hay nunca inscripción de una muleta imaginaria, y por lo tanto el sujeto autista nunca constituye su ego o su yo. Si pasamos del autismo a la próxima estructura, tendremos que hablar de la forma más elemental de la esquizofrenia, denominada hebefrenia. La hebefrenia es un formato, es una forma de la esquizofrenia muy rudimentaria. Si bien el hebefrénico constituye una muleta imaginaria del Edipusente, constituye una compensación, el momento del brote lo lleva a un estado de perplejidad y de detención vital que nunca va a volver a armar del todo. El hebefrénico no hace un delirio, no tiene la ayuda de ese S2 que denominamos metáfora delirante y que viene a responder por la ruptura de la compensación imaginaria. Dicho de otra manera, teníamos un sujeto que llegó a armar una identidad, llegó a armar un ego, siempre bastante lábil. Lo podremos ver desde afuera como una persona muy particular, quizás un poco rara o diferente, que esto no hay que entenderlo en el sentido de lo bizarro, no es que necesariamente es una persona bizarra, pero sí una persona que por ahí tiene respuestas raras, pero bueno, que funciona, que vive, que habita, y que en determinado momento, bueno, viene el brote. En tanto que habita, vive, que ha constituido su yo, que ha constituido su ego, y se puede mover a nivel de la vida. Puede ir a la escuela, a la secundaria, incluso a la universidad, pero en determinado momento viene el brote. Ese brote lo lleva a un estado en el cual nunca vuelve a arrancar del todo. La compensación a partir de ese momento nunca se reinstala. Dicho de otra manera, rota la muleta, la metáfora delirante que vendría a suplantarla, la nueva muleta, ese S2 que se inscribiría en el delirio como restitución del brote, y que volvería a traer un orden o una nueva realidad para el sujeto, no adviene nunca del todo. Entonces es un sujeto que pasa mucho tiempo en brote, o de brote en brote. Quizá la compensación dura muy poco, un día, dos, pero tiene la hebefrenia la particularidad de oscilar entre estados de catatonía plena. La catatonía la podrán recordar si es que vieron la... Si no saben qué es la catatonía, pueden ver la película Awakenings, Despertares, que trabajaba Robert De Niro y Robin Williams, en donde podemos ver que si bien aquella catatonía estaba referida a, creo que a un subproducto de una infección sifilítica en estos pacientes, o que tenían alguna cuestión a nivel herencia, materno filial, con... No recuerdo bien qué era, pero por favor si alguno lo recuerda déjenmelo en los comentarios. Se trataba de estados catatónicos producidos por una base orgánica. En la hebefrenia no tenemos esa base orgánica, y tenemos a un paciente que se queda rígido. La imagen del catatónico es un paciente que por ahí asume una postura corporal un poco rara, un poco... y quizás incluso muy incómoda muchas veces, y por ahí vemos a una persona que está endurecida, ¿no? La catatonía tiene una particularidad denominada flexibilidad seria, que es que si yo voy y le impongo un movimiento al cuerpo del catatónico, la persona catatónica sostiene ese movimiento que le imprimo. Dicho de otra manera, más fácil, es la persona está en estado catatónico, yo vengo, le muevo el brazo, se lo levanto, y por ahí el paciente se queda con el brazo levantado así durante horas. Esto, la flexibilidad seria, es un rasgo patognomónico de la catatonía. Bien, el hebefrénico en el brote pasa de estados catatónicos de plena fijeza corporal, de plena detención corporal. Pensemos que en este sentido el brote es tan radical, y la ausencia de sentido es tan radical, tan radical que oscila entre un estado de detención plena y un estado de agitación eufórica, sin relación a escena. Cuando decimos sin relación a escena, quiere decir que no está motivada por algo en particular, a nivel de lo observable al menos, y que puede devenir en una agresión con muchísima fuerza y muy ilógica, al menos desde nuestra perspectiva, muy ilógica, muy repentina. De repente el paciente sale del estado catatónico y empieza a rompercillas, a pegarle a todo el que se le cruce. Entiéndanse, cuando se dice sin relación a escena, no es que se le cruzó que tal enfermero le quiere hacer algo y entonces por lo tanto va a atacar a ese enfermero, o que su padre o su madre, sino que es algo sin texto. Es una agitación y una exteriorización de agresión a todo lo que venga, sea un niño, una persona, un perro, un escritorio o la pared. En la hebefrenia nunca se constituye entonces de nuevo el S2 de nuevo, y es una persona que es el clásico paradigma de lo que antiguamente se denominaba demencia precoz, daementia praecox. La demencia precoz era el nombre que se le daba a la esquizofrenia. ¿Por qué demencia? Porque tenemos un sujeto que entraba en una degradación muy parecida a la demencia, pero a edad temprana. Por eso precoz. Dicho sea de paso, una nota al pie acerca de las demencias, las demencias de base orgánica, como las demencias del tipo Alzheimer, o la demencia ceñil, son por lo general degradaciones fuertes de las funciones psíquicas que se dan en la edad adulta o en la tercera edad. A diferencia, por ejemplo, de lo que son las oligofrenias o el retraso mental. Un autor que ya no recuerdo quién es, de nuevo, si alguien lo recuerda, por favor indíquenmelo en los comentarios, toda data que tengo guardada y no me acuerdo bien de dónde venía, refería que mientras la oligofrenia es un pobre, que siempre fue pobre, es decir, es una persona que nace con determinado retraso, con determinada carencia de funciones psíquicas, y en la demencia, en cambio, se trata de una persona que fue rica y de vino pobre. Es decir, de una persona que tuvo plena facultad, que tuvo pleno uso y goce de sus facultades mentales y las fue perdiendo. Por lo general, las demencias son enfermedades degenerativas que tardan años. Solo esta breve notalpía hay mucho más parecido de las demencias, son muy interesantes las demencias. Es muy interesante ver cómo en la demencia la memoria a corto plazo se pierde muy rápidamente. Entonces, por ahí la abuela, cuando la vas a visitar, te saluda tres veces. La saludás una vez, después te vas al baño y volvés al living donde está la abuela y la abuela te vuelve a saludar. Sin embargo, ciertos recuerdos del hardcore de la personalidad, del sujeto, se mantienen intactos incluso hasta muy avanzada la demencia, incluso hasta poco antes del mutismo en el cual derivan. Entonces, por ahí la abuela está casi muda ya, tiene noventa y pico de años, pero vos le das el pie del tango de Gardelli y te lo canta. O por ahí te repite ciertas frases estereotipadas. Bien, eso es solo de la demencia. Quien le interese el tema de la demencia, por favor, pida data, hagamos una conversación en los comentarios que para eso están. Y en última instancia, luego en las clases en vivo o en algunos otros videos, podemos expandir más información sobre este tema que siempre resulta muy interesante porque la demencia es algo muy común. Decíamos que la esquizofrenia se llamaba tradicionalmente demencia precoz. Fue un psiquiatra de apellido Bloiler quien propuso el término esquizofrenia. Freud no estuvo de acuerdo con decirle a la demencia precoz esquizofrenia. Porque para Freud, y esto lo hemos visto a lo largo de todas nuestras clases, cualquier estructura psíquica siempre es esquizo. En tanto que el apartado psíquico está dividido entre consciente, preconsciente e inconsciente, tenemos instancias dentro del psiquismo y mecanismos muy particulares como la represión, la renegación y la formación de síntomas. Toda persona es susceptible entonces de ser calificada como esquizofrénica, en tanto siempre tenemos más de una instancia adentro nuestro. Sin embargo, esta idea de Freud no triunfó a la esquizofrenia, se la terminó llamando esquizofrenia, valga la redundancia, a la demencia precoz se la terminó llamando esquizofrenia. Y las formas más elaboradas de esquizofrenia se distinguen justamente por tener un S2, por tener la posibilidad de generar una metáfora delirante después del brote, bastante más fuerte que en el caso de la hebefrenia. Y pensemos que en el caso del autismo nunca hubo ni siquiera una muleta. En el caso del autismo siempre estuvo solo con el S1, solo con el S1 materno. En el caso de la hebefrenia hubo S1 y S2. Hubo una muleta, una compensación imaginaria, pero que se rompió, y una vez que se rompió nunca vuelve a reconstituirse. En las formas más elaboradas de esquizofrenia sí se vuelven a reconstituir, pero siempre con nuevos brotes. Pensemos que cada brote implica una degradación cada vez mayor de las funciones psíquicas de la persona, por eso se le llamaba demencia precoz, porque cada brote implica una caída cada vez mayor de esas funciones. Esto es muy interesante para pensar la diferencia radical que hay con los brotes neuróticos, que vamos a referir algo ahora al final de esta clase. De estas formas más elaboradas esquizofrenias, podemos tener, por ejemplo, esquizofrenias con ya rasgos paranoides, que ya nos van llevando a la paranoia que viene a ser dentro de la psicosis la forma más parecida a la neurosis que podemos encontrar. En tanto en la paranoia no podemos encontrar a nivel de la vida del sujeto, y esto Hernán Lago probablemente luego lo refiera, no podemos encontrar en la biografía del sujeto el momento del brote. El momento del brote lo suponemos, lo podemos construir como un momento mítico, cuando decimos momento mítico es que es una construcción, es una suposición, es una conjetura, pero evidentemente ocurre, ese brote ocurre, solo que dura muy poco tiempo y el paranoico ya empieza a armar todo su parapeto delirante. En el paranoico, el S2 o la metáfora delirante ya es muy fuerte. De hecho Lacan dice, la paranoia es un orden de hierro, la persona posee certeza acerca de que, por ejemplo, tal mafia lo persigue, o que los extraterrestres le hacen tal cosa, etc. Hay distintos tipos de delirio, no vamos a ver los diferentes tipos de delirio, porque hay delirios más fantásticos, menos fantásticos, más ajustados a la realidad, menos ajustados a la realidad. Hay psicosis que hacen delirio por fragmentos vitales, mientras que todas las áreas de su vida que restan de ese fragmento delirante son áreas, si se quiere, normales, se llaman áreas libres de conflicto. Entonces la persona, por ejemplo, en la psicosis querellante o querulante, la persona arma toda una estructura de persecución en torno a alguien que le ha chocado el auto, que le ha hecho algún perjuicio a nivel legal y por lo tanto tiene un fragmento de su vida plenamente tomado por un delirio claramente psicótico, pero todas las otras áreas de su vida se mantienen intactas. La paranoia entonces es la estructura más parecida o más cercana a una neurosis en tanto. La muleta, si bien se rompe, el brote dura muy poquito, mientras que, por ejemplo, en la hebefrenia el brote dura muchísimo y casi no se sale nunca del brote y mientras que en el autismo desde siempre está en brote nunca ha constituido el S2, nunca ha devenido la identidad, el ego, por lo tanto, no hay despersonalización posible porque no se puede despersonalizar alguien que nunca se personalizó. De ahí pasamos a la hebefrenia, de ahí a las esquizofrenias más elaboradas y de ahí a las paranoias. Las paranoias entonces, el brote dura muy poquito tiempo y la construcción delirante es muy, muy fuerte. El caso, por ejemplo, del matemático John Nash de la película Una mente brillante, que si bien en la película es diagnosticado como esquizofrénico, en verdad tiene una estructura muy, muy paranoica. La estructura paranoica arma una constitución delirante, fuertísima, con personajes incluso estables, como ocurre en el delirio de John Nash. Hay tantas cosas para hablar y lamentablemente no las podemos abarcarnos. Se está quedando por fuera un gran grupo de psicosis que son las psicosis maníaco-depresivas. Que hay muchísimo para hablar de lo que pasa a nivel afectivo en las melancolías o en las manías. Quien quiera información, por favor, pídala y se las daremos. Bien, vamos a pasar ahora a hacer una introducción de lo que es el concepto de automatismo mental para luego darle lugar a Hernán Lau. El automatismo mental es un concepto de Claire Ambeau, que fue maestro de Lacan y que hubo todo un conflicto con Lacan a este respecto, que ya Hernán les va a contar. Y Claire Ambeau planteaba que el automatismo era un primer momento que se producía en la psicosis que necesitaba de un segundo momento a nivel restitutivo. Es lo mismo que venimos viendo, pero en términos de Lacan. un momento 1 denominado brote y un momento 2 denominado delirio que lo viene a restituir. Ahora, ¿cuál es la definición de automatismo mental? Claire Ambeau trata de explicar el fenómeno básico que se produce en las psicosis alucinatorias crónicas y que se puede descomponer de la siguiente manera. Número 1. Tenemos un núcleo, el automatismo mental, que viene a ser para Claire Ambeau de origen lesional, que es a partir de una lesión. Este automatismo mental es subconsciente, Claire Ambeau no utiliza la noción de inconsciente, es subconsciente, es decir, el sujeto no accedería a este fenómeno a nivel de su conciencia. Por favor, no lo confundamos con el inconsciente reprimido freudiano. Y además, el automatismo es neutro y atemático. Que es neutro quiere decir que no tiene una clave afectiva definida, no es melancólico, no es maníaco. Y atemático, la A privativa del griego, refiere que es sin tema, no tiene contenido ideacional. Genera una determinada sintomatología denominada el pequeño automatismo mental. En segundo punto, Claire Ambeau va a plantear que en relación a este fenómeno neutro y atemático, el intelecto razonador está obligado a buscar una respuesta. Y genera entonces de manera secundaria y genera entonces de manera secundaria al automatismo mental, que sería el núcleo o lo primario, una superestructura, el delirio, que no es más que, cito a Claire Ambeau, la reacción obligada de un intelecto razonador y a menudo intacto a los fenómenos que surgen en su subconsciente. Ahora sí, los dejo con Hernán Lago para que él desarrolle más en profundidad el concepto de automatismo mental. Bueno Ale, muchas gracias ante todo. Te agradezco por permitirme participar de las clases y bueno, por tu amistad también, una gran amistad. La clase de hoy va a tratar, podríamos decir, en el centro del automatismo mental. Cuando vamos a hablar de estructura o de psicosis, no lo vamos a hablar en el término de algo rígido, de algo que se da por natural, sino que es una de las formas por las cuales podemos acercarnos a ese fenómeno en términos de conocerlo. Nunca vamos a llegar a conocerlo del todo, pero de conocerlo. No es que vamos a esperar de los sujetos que nosotros podamos pensar como psicóticos una respuesta clara, sino que nos va a servir para, por lo pronto, llegar a entender algo de ese vivenciar por el que pasan nuestros pacientes, nuestros analizantes o la gente. Clenbos fue un psiquiatra francés, nace el 2 de julio de 1872 en Francia, no en París, en Bourges, creo que se pronuncia así, la verdad no sé francés, así que no lo sé pronunciar, y muere el 17 de noviembre de 1934, él se suicida, o sea, grande, casi ciego. Lo más importante de este hombre por lo pronto es que él se forma en París y en su carrera logra ser médico de la prefectura, de la enfermería de la prefectura de policía de París. Ahí él tenía algunas horas para definir si quien llegaba se iba al hospital, ¿no? a internarse, iba preso o volvía a la calle. Entonces él basó o trató de basarse en los fenómenos más principales, podríamos decir, más mínimos de la psicosis. Bueno, Claremont va a ser, va a poder, con el automatismo mental, va a poder darle cierta explicación a lo que muchos autores vinieron refiriendo a lo largo de la época. Por ejemplo, por nombrar a uno a la C con el delirio de persecución, cuando en la primera instancia habla de la perplejidad, del desconcierto de los pacientes, ante que seguramente ante este automatismo mental que describía Clarenboe. Sí, dentro de las varias características y preferencias de Clarenboe, podemos hablar de cierto fetichismo clarenbootiano. Él pedía ver a los pacientes vírgenes de tratamiento, vírgenes de ver a, de que alguien los haya visto antes que él. Y no dudaba en lo que nosotros podríamos decir como en activarlos. Si sabía que alguien tenía un delirio en relación a los sacerdotes, tal vez le decía que él era un sacerdote o hacía que pase un sacerdote para que lo empiece a hablar. O empezar a preguntarle por sus experiencias. No tenía dudas en eso. Su gran discípulo, aunque él se peleó también con él, fue Lacan, ¿sí? porque lo acusó de plagio a Lacan, sobre todo por sus tesis, lo cual en 1931 Lacan tuvo que agregar una nota para referirle cierto homenaje, ¿no? No es de extrañar que Lacan no cite mucho, ¿no? O sea, miren, desde tiempos inmemoriales no lo sé. El lenguaje en psiquiatría se lo define casi como la expresión o el medio por el cual uno puede vehiculizar las ideas hacia los otros. Ese no va a ser el lenguaje del que vamos a hablar nosotros. Nosotros vamos a hablar de un medio pero como un medio en el que se habita, ¿sí? Un medio que limita nuestro mundo y lo crea en sí, ¿sí? Y por el otro lado vamos a articularlo con el deseo ya que desde el punto de vista del que nosotros hablamos el deseo y el lenguaje están muy muy unidos, ¿sí? El deseo se articula, ya hay otras clases donde Ale habló del Edipo, donde habló de la separación del bebé con la mamá y bueno, el deseo se articula en eso. En cuanto al deseo es importante primero hablar del bebé y la mamá. Cuando la mamá se ausenta, cuando la mamá no está, cuando la mamá quiere otras cosas que no son el bebé, el bebé puede duelar a esta mamá, este vínculo, ¿sí? Cuando lo duela ve que hay una falta, un anhelo y ahí comienza el motor del deseo, en la búsqueda de eso que va a ir repitiéndose, cambiando, ¿sí? Y de este duelar a la mamá van a suceder por dos cosas. Una es porque la madre es distinta al bebé y el bebé puede ver eso y otra es que el deseo de la mamá no es el deseo de él, entonces puede separarse. en esta estructura de la que hablamos que la vamos a llamar psicosis como nombre de fantasía podemos decir que estas cosas no se dan tan así, ¿no? Sino que el deseo fracasa, ¿no? Al no haber una separación tan nítida entre mamá y bebé no se genera esta falta, no aparece esta falta de la manera que va a aparecer en otro nombre de fantasía que vamos a llamar neurosis. el lenguaje se vuelve frágil, se vuelve una carcasa y la identidad no es tan clara como la identidad por ahí en una neurosis. La capacidad de simbolización se va a volver muy frágil. Otra cosa importante del lenguaje es que va a haber algo que en su momento Clarenbo no lo tenía pero que después Lacan que fue discípulo de Clarenbo va a decir con los aportes de la lingüística de Saussure es que va a haber un significante y un significado algo material de la palabra y algo del sentido que no van a estar necesariamente unidos. ¿Sí? Nosotros lo vemos como unido y cuando uno menciona una palabra el sentido casi que está con ella. Pero realmente es que esto es azaroso no se figura como tal. En cuanto a este significante y significado podemos verlos en los textos de Freud de otra manera como representación de afecto. En la experiencia del psicótico esto se va a dividir y va a perder sentido y el psicótico se va a encontrar con este significante con el cadáver de la palabra que va a cobrar cierta independencia y cierta autonomía que va a provocar ciertos fenómenos. La angustia en la psicosis también va a cobrar algo diferente que en la neurosis. Esta angustia va a aparecer porque el contacto con lo pulsional va a ser al desnudo. No va a haber un representante de esa pulsión no va a haber lenguaje que cubra esa pulsión. Y las cosas cuando aparezca la angustia van a dejar de estar recubiertas por el lenguaje. Como bien vieron hablamos del vacío que se presenta ante este fracaso del deseo y la fragilidad de la palabra y el contacto con esta pulsión sin un mediador. El contacto directo con la pulsión hace que se produzca algo del orden del vacío algo innombrable algo que no puede ser expresado en el lenguaje que se escapa a la posibilidad de simbolizarlo. Una experiencia enigmática podríamos decir un vacío una soledad radical con lo cual nosotros podemos servirnos por ahí de estas palabras de las metáforas de la poética para poder ponerlas en palabras cosa que la experiencia es casi como las experiencias místicas donde tiene que haber un lenguaje casi inventado y lo vamos a poder ver para poder expresarla. A mí me hace recordar al mito de Céleme y Zeus que era un amante mortal que elige Zeus que la deja embarazada que va a ser la madre de Dionisio y que era muy celosa le pide le sugiere a Céleme que en realidad no es Zeus quien está con ella sino que es un hombre mortal y que bueno debería pedirle si realmente es Zeus que se muestre en su carácter de divinidad en su verdadero ser podríamos decir Céleme le pide esto a Zeus Zeus se muestra y la fulmina esto por ahí podemos ponerlo en el plano de lo que pasa con la psicosis cuando la pulsión aparece desnuda cuando las cosas aparecen desnuda sin este vestido sin este capote del lenguaje eso es importantísimo también porque en esta angustia lo primero que va a a trastabillar el lenguaje y la identidad en esta angustia en este vacío es donde explota el automatismo mental este ruido de fondo se forma y forja el automatismo mental va a parecer como un ruido inexplicable misterioso como palabras que aparecen es un fenómeno primordial de estas experiencias de la psicosis una voz indistinguible por ahí podríamos plasmar esto del automatismo dentro de lo que el doctor Colina va a llamar la psicosis del lenguaje la esquizofrenia y la paranoia ¿por qué? porque en la esquizofrenia tal vez el automatismo mental lo podemos ver más que ver oír ¿no? en las palabras de de los que nosotros podríamos llamar psicóticos vamos a ver que el lenguaje se va a desconectar no va a poder seguir su curso no va a poder encontrar su curso en el discurso justamente va a aparecer el cadáver de la palabra como dijimos ¿sí? esta representación sin asociación porque la asociación es lo primero que explota con el automatismo va a aparecer independiente parasitaria el sujeto va a estar pasivo frente a esto perplejo no va a saber qué pasa porque dentro de las características del automatismo son que dentro de lo intelectual son lo anedético y lo atemático no hay idea no hay tema dentro de lo afectivo va a estar lo neutro no va a decir nada va a estar perplejo no va a saber qué le pasa esta fragilidad este cadáver de palabra este esqueleto de la palabra va a aparecer esto que a nosotros se nos presenta de una manera lineal y totalmente unida entre la palabra y lo que significa esto no va a suceder va a aparecer la palabra en su carácter material separada de su significado y se le va a aparecer como Clarenboe va a decir como una emancipación de los abstractos con cierta autonomía insospechada como un eco del pensamiento esto que estoy diciendo son todas metáforas que usa Clarenboe quien es quien describe el automatismo mental para poder decirlo una metralla de palabras un juego de sílabas sin sentidos unas intuiciones abstractas un devanado mudo de los recuerdos todos estos nos ayudan a entender un poco quizás la experiencia primordial prínceps en la psicosis ¿de qué vamos a hablar? de la psicosis principalmente de la psicosis del lenguaje como la llama Colina que son por un lado la esquizofrenia donde nosotros esto lo vamos a poder escuchar y por otro lado la paranoia donde en sí lo presumimos que estuvo en algún momento tal vez un momento mítico ¿sí? un momento tal vez no concreto no temporal no diacrónico que primero esto y después la paranoia sino para poder explicar la paranoia tenemos que decir bueno hubo esto ¿por qué? porque a partir de esto es donde se va a formar el delirio donde va a haber que tener una recubierta de palabras y significados que funciones como signos ¿a qué nos referimos con signos? que la palabra y su significado van a estar unidos van a ser un signo y que va a ser unívoco entonces va a tener un sentido esta medida este delirio va a ser en la medida de ese vacío que hablábamos previo a la angustia que contacta con la angustia y que después viene el automatismo ¿sí? pero no es algo que nosotros tenemos que dar por hecho sino es algo mítico que nos ayuda a entender a la paranoia pero sí vamos a poder decir que en la esquizofrenia lo vamos a ver ¿sí? en el automatismo podemos decir que las palabras se sonorizan y cobran independencia van a aparecer como voces pero no como una alucinación porque ya dijimos no tienen ni carácter ni malo ni bueno ¿sí? van a ser neutras en lo afectivo después tal vez con el gran automatismo va a ser clarenbo que lo va a dar en pequeño y gran automatismo va a cobrar cierto tenor afectivo amenazante tal vez las palabras como decíamos se van a sonorizar y van a emerger a la conciencia ¿sí? van a aparecer tal vez un ruido tal vez va a aparecer como un tinnitus como un silbido como ese ruido que escuchamos cuando hay un ruido muy fuerte y nos lastima los oídos de esa manera va a aparecer como un pi como decíamos antes un ruido inexplicable y misterioso dentro de de la psiquiatría cierta psiquiatría el brote es como una eclosión una una explosión sintomática en la psicosis que va a desencadenar en un deterioro eso es lo que la psiquiatría diferencia entre el brote y episodio el episodio no va a tener un deterioro y va a ser en respuesta a algo enigmático no en esto que nosotros pudimos ver como el automatismo mental va a marcar un periodo de tiempo donde el paciente se va a encontrar más atribulado con fenómenos más groseros más notorios donde tal vez aparezcan alucinaciones donde aparezcan ideas delirantes muy ruidosas donde la incomodidad del paciente sea mucha episodios agudos en la vida del paciente donde la respuesta es un paciente ese vacío tan poco cargado cargado me refiero a que hay vacíos que nos ayudan para la creación este vacío es negativo es un vacío donde las cosas no aparecen cubiertas donde se muestran en sí y donde la respuesta del paciente puede ser o como dijimos el automatismo y el retorno y de este automatismo tal vez como alucinación y dando pudiendo dar una respuesta si el sujeto puede dar una respuesta tal vez se configure un delirio y eso sería algo que que podría ayudarlo mucho al paciente a nuestro modo de verlo algo difícil de entender también es que un episodio en la neurosis un episodio de angustia en la neurosis esto de no poder respirar de no poder desempeñarse en sus tareas de estas ahora actualmente como se llaman depresiones no es ni más grave ni menos grave que lo que comúnmente se llama un brote son diferentes respuestas ante un padecer ¿no? no es que lo haga no es que alguien que sea psicótico o alguien que sea neurótico lo hace más grave o menos grave un neurótico puede ser mucho más grave que un psicótico y un psicótico puede ser puede desarrollarse mucho mejor en la vida que un neurótico es algo interesante en eso el papel y la diferencia entre certeza y creencia el neurótico no tiene certeza tiene dudas en general por eso cree dudar es la contraparte de la creencia es como las dos caras de una misma moneda la certeza que aparece en la psicosis no es una creencia porque hay un saber el psicótico sabe eso el neurótico cree que no lo sabe por eso está atormentado por la duda muchas veces es una diferencia clave la certeza involucra algo de lo cual el neurótico no sabe porque involucra una verdad involucra algo que es así para el psicótico no es que puede llegar a ser así la certeza es algo que duele mucho también porque encontrarse con la verdad y no poder transmitirla en la calidad de verdad debe ser muy duro John Nash el matemático de la película Una mente brillante dice yo era un profeta con la verdad en el medio del desierto la certeza no puede ser transmitida y la certeza le da a ese vacío la medida de esa certeza le da a ese vacío una significación que es lo que permite que el psicótico pueda habitar el mundo esto que decíamos es unívoca la certeza no es una creencia en algo que puede ser o no es interesante porque la fe parte del no saber no del saber hay psicóticos que comulgan cierta fe cristiana budista habría que ver si en el budismo hay psicosis ¿por qué decís que decís que decís que decís que decís y porque es otro universo el oriental hay psicosis en el oriente interesante no lo sé bueno perdón bueno alguien podría decir bueno hay ciertos sujetos individuos psicóticos que comulgan alguna fe no la comulgan justamente no hay comunidad ahí la certeza la tienen ellos no hay bueno yo creo que hay un dios no ellos saben que hay un dios un dios que no lo pueden compartir pero un dios al fin que le da sentido y eso me parece a veces mucho más sano o por lo menos mucho más habitable que el sinsentido que habita el neurótico o del sinsentido que quiere no saber el neurótico hay psicóticos que pueden hablar de su experiencia en el brote y esa fragmentación decisión que vivieron en ese en ese momento como la indiferencia de la fuera y adentro algo que tal vez lo hablamos cuando hablamos de esta de esta mamá y este bebé que no pudieron diferenciarse donde sea adentro y esa afuera no se pudo diferenciar tampoco y uno pasa a ser uno con el todo y el todo con el uno pero de una experiencia de extrañeza no es como la experiencia por ahí que muchos describen en la meditación en ciertos momentos donde uno es todo con el mundo el yo en este momento del psicótico fragmentado escindido es un yo que si encuentra su curso puede volver a unarse y tal vez la respuesta de este yo fragmentado sea un yo hipertrofiado como el de la paranoia donde tiene que crearse esa cobertura podríamos algunos pueden decir una cobertura de significantes que cobran un sentido unívoco como decíamos en un delirio y que el otro al convertirse en malo en ese delirio aparece el perjuicio la autorreferencia esto que por ahí cuando hablamos de automatismo no lo dijimos pero una respuesta posible a eso es el delirio que cobra cierta dirección en la autorreferencia en cierto sentido en el perjuicio perjuicio ese yo puede unirse y puede habitar ese mundo de vuelta hay otros que no van a poder dar respuesta y muchas veces esa sesión esa fragmentación se perpetúa en el tiempo creo que Alejandro en un momento habló de la hebefrenia ese yo queda totalmente casi desintegrado es interesante porque esta identidad frágil estas identificaciones frágiles que sostienen a la psicosis pueden volver a configurarse no necesariamente tienen que perpetuarse así es interesante uno no podría decir de hecho creo que no se puede esperar cierta respuesta universal para esto podemos decir que algunos configuran un delirio pero cada delirio es como decíamos es singular hay otros que se perpetuarán en este yo fragmentado y hay otros que nunca se fragmentarán como la neurosis cuando caen esas identidades esas identificaciones van cayendo la diferencia es que pueden caer en un piso simbólico esas identificaciones y volver a rearmarse pero bueno hay gente que cae tanto que esa angustia es tremenda y bueno pueden caer en otras cosas una cosa que referí en las clases anteriores era como se puede parecer un brote histérico grave a un brote esquizofrénico y como una neurosis obsesiva puede parecerse a una paranoia que pensás del brote histérico el brote histérico me parece que porque se lo suele confundir con el brote histérico que es interesantísimo pero en realidad me parece que como lo podemos ver con los síntomas histéricos ese síntoma en la histeria cobra una significación tiene una historia tiene una novela ese síntoma a diferencia tal vez en el psicótico que eso no está tan claro no está tan claro para nosotros tal vez para el paciente tampoco pero que puede ir construyéndose muy de a poco tal vez podemos ir viéndolo nosotros articulándolo desde nuestra propia neurosis pero tal vez el paciente no lo puede armar también en cambio en la histeria este episodio después puede ser narrado y estos síntomas pueden ser contados y pueden entrar una cadena de asociación en la cual la psicosis tal vez no entra eso me parece algo interesante después también todo el componente el brote histérico se intercana en la biografía tiene que ver con la historia tiene que ver con la historia yo creo que también que la es una ruptura claro me parece que por ahí va desde esa mano en la histeria no marca una ruptura y en la psicosis sí pero no quiere decir que eso que está diciendo el paciente en la psicosis eso que está diciendo ese delirio esas palabras que asoman o que cuenta que le dicen o que le son dichas no tengan una historia en sí tal vez no las puede configurar y armar como la histeria en un segundo momento la podrá hacer pero sí que sí que hay algo de la biografía del psicótico no podemos decir que es nada eso que son palabras así que no tienen un sentido que no tienen una significación sino que tal vez él no se las puede dar en ese momento y por algo aparecen pero si no no habría trabajo con la psicosis yo creo que se puede decir el paciente puede decir algo sobre eso tal vez ni siquiera en un segundo tiempo en un tercer tiempo tal vez con construcciones tal vez con un analista que lo acompañe pero yo creo que el psicótico puede decir mucho no creo que sea algo de solo escuchar y ser un un testigo un secretario creo que que se puede trabajar y mucho con la psicosis nos diversificamos muchos nos ramificamos pero es lo interesante esto venía a hablar de automáticamente mental terminamos hablando de varias cosas y tal vez a modo muy psicótico es interesante eso nada agradecer de vuelta todo y bueno cualquier cosa lo que necesiten pueden comunicarse por el canal y estaría más que contento responder muchas gracias Hernán por tu participación en esta clase muy rico todo muy interesante todo lo que hemos pensado habrán visto que a medida que íbamos grabando yo le fui haciendo un par de preguntas y la verdad quedaría para hacer una conversación mucho más amplia tenemos el tiempo acotado como siempre quiero hacer simplemente un comentario antes de terminar la clase sobre el brote neurótico el brote neurótico no es un brote psicótico pero es un brote en sí también se puede hablar en el brote neurótico de que el yo del sujeto no va a ser el mismo sin embargo no se va a dar la dinámica brote delirio en la neurosis la lógica fálica va a dejar atado al sujeto el brote en la neurosis se produce en el momento en que la estructura neurótica empieza a sintomatizarse es en el momento en que aparecen los síntomas por ejemplo en la neurosis obsesiva en la histeria o en las fobias estos síntomas tienen una característica síntomas los hay de dos tipos hay síntomas egosintónicos y hay síntomas egodistónicos los síntomas egosintónicos son los síntomas que le gustan al ego están en sintonía con el ego y por lo tanto el sujeto los quiere se identifica a ellos de hecho enarbola la bandera de su síntoma y lo porta con orgullo entonces el obsesivo está contentísimo de ser el tipo más limpio del barrio es la persona más ordenada y ama como tiene su auto que está impecable ama como tiene sus cosas ama su estructura desde luego que los demás tienen problemas con él y es el clásico caso que lo mandan a analizarse y el paciente que llega y dice y el clásico de bueno que lo trae por aquí me manda a mi mujer claro lo manda la mujer porque la mujer no lo tolera ya la mujer no lo banca más en su delirio obsesivo pero el tipo está contentísimo con su delirio el tipo está contentísimo y no lo quiere resignar porque lo ama eso es el síntoma egosintónicos el síntoma egosintónico es ese síntoma que el sujeto empieza a padecer y es cuando hablamos del brote neurótico el brote neurótico si bien teníamos un síntoma a nivel egosintónico ese síntoma iba en concordancia con el sujeto y todavía no lo llega a desestabilizar del todo ¿qué lo desestabiliza? el síntoma que él se quiere sacar de encima razón por la cual puede iniciar un proceso analítico o puede sintomatizarse más desde luego el síntoma egosintónico es ese síntoma que no me gusta es ese síntoma que odio y del cual me quiero curar solo ante un síntoma egosintónico puedo abrir la pregunta acerca de ¿por qué me pasa esto? y recién ahí abriendo esa pregunta de ¿por qué me pasa esto? puedo empezar a hacer un proceso de trabajo interior ya que sin la pregunta de ¿por qué me pasa esto? o con una respuesta sustitutiva acerca de ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me pasa esto? por la humedad ¿por qué me pasa esto? por la situación política por ella por él etcétera solo en tanto yo me pregunte eso voy a poder iniciar un proceso bien esto lo vamos a retomar en la clase número 10 cuando veamos neurosis obsesiva la próxima clase vamos a trabajar psicopatología infantil-juvenil antes de concluir vamos a hacer un repaso de lo que vimos hoy en primer lugar yo abrí la clase haciendo una nueva referencia a la cuestión del brote y el delirio haciendo hincapié en la fortaleza de la muleta imaginaria o de la compensación del edipo ausente mientras más fuerte es esta muleta más me alejo del autismo y más me acerco una neurosis allí hablamos de el autismo de las esquizofrenias de las paranoias el autismo nunca constituye una muleta imaginaria las esquizofrenias pueden constituirla pero la forma más rudimentaria de esquizofrenia denominada ebefrenia es lo más parecido a un autismo que podemos encontrar ya que formó un S2 pero lo pierde y nunca lo vuelve a reconstituir por lo tanto vive en un estado entre catatónico y de excitación psicomotriz que podemos referir como una agresión repentina hicimos ahí una distinción con la demencia y vimos por qué se llamaba originalmente esta modalidad de psicosis demencia precoz vimos luego que avanzando hacia la parte de la paranoia tenemos estructuras de metáforas delirantes o S2 que se reconstituyen que son mucho más fuertes antes de darle la palabra a Hernán Lago trabajamos específicamente las dos patas que Clérambo refiere para su concepto de automatismo mental el automatismo y la superestructura del delirio luego le dimos la palabra a Hernán Lago Hernán primero trabajó una pequeña introducción y biografía de Clérambo luego hizo una referencia sobre el lenguaje y cómo el lenguaje es el medio que habitamos y que crea la realidad y ahí empezó a hablar del automatismo mental el concepto de Clérambo luego Hernán tocó varios puntos o varios temas que fuimos desarrollando nuestra conversación habló de la certeza psicótica de la ruptura del yo en el brote hicimos una referencia al brote histérico y lo diferenciamos del brote psicótico y por último Hernán también hizo un comentario acerca de cuál es la diferencia entre la experiencia mística y la psicosis bueno gente por favor toda la data que quieran escríbanlas aquí abajo los comentarios están para eso si bien yo puedo tardar un ratito en responder saben que yo respondo todos los comentarios que me hagan en la medida obviamente en que pueda responderlos y sea coherente así que por favor toda la data que quieran pídanla todas las conversaciones que quieran iniciar inícenla hagamos intercambio y y y y y y y y y Gracias por ver el video.